Hola, estás en Profeta in the House y en este vídeo vamos a encontrar el plano tangente a una función en un punto. Voy a hacer este ejemplo de aquí. Como estarás estudiando funciones de varias variables, debajo de este vídeo, en comentarios y descripción, te dejo la lista con los vídeos relacionados con funciones de varias variables, de varios temas, por si te los quieres mirar. Vamos a empezar. Un plano tangente a una función en un punto genérico que yo he puesto a y b, a y b serán dos valores, tiene esta pinta de aquí. Hay que poner z es igual a la función en ese punto más las derivadas parciales en ese punto, cada una multiplicada por su variable, menos el valor de esa variable en el punto, la x menos el valor de la x y la y menos el valor de la y. Se parece mucho a la fórmula de la recta tangente, así que si os acordáis de la recta tangente es fácil recordar la del plano. Vamos a hacer el ejemplo. Dejo a la vista el plano tangente y empezamos. Me dicen que calcule el plano tangente a la siguiente superficie en el punto 1, 0, 2. Y aquí ya hay alumnos que se lían y os diré por qué. Este problema me lo pueden preguntar así o me pueden dar la función como f de x, f de x y igual a x al cuadrado más y al cuadrado más, bueno, la función. Mi z es mi función. Así que aunque veáis una z, mi z está en función de x y de y, es la función. Y el punto, en vez de darme las tres coordenadas, me pueden dar solo las dos primeras, la x y la y. Hay muchos de vosotros que os liáis con esta tercera coordenada. Voy a escribirme el plano tangente que tengo que encontrar. Miro la fórmula y mi plano tangente en el punto 1, 0, 2 será igual a z igual. La función en el punto. La función en el punto será el punto 1, 0. La coordenada de la z no me haga falta porque mi z está en función de x y de y. De hecho, si yo sustituyo la x por 1 y sustituyo la y por 0, me tiene que dar la z igual a 2. Así que aunque veáis esta tercera coordenada, podéis pasar de ella, que no os hace falta. En comentarios me podéis poner cómo suelen preguntar el plano tangente, si con las tres coordenadas o con 2. Y también si os liáis o no os liáis con eso, que eso me va bien para planificarme los vídeos. Sigo con la fórmula. Tengo la función en el punto más la derivada respecto de x en el punto por la x menos el valor de la x, que es 1. Más la derivada parcial respecto de y en el punto por la y menos el valor de la y en ese punto, que en este caso es 0. Así que yo tengo que calcular esto de aquí. Vamos a calcularlo. Primero tengo que calcular la función en el punto. f en 1, 0. Sustituyo la x por 1 y la y por 0. Pues me quedará 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más elevado a 1 por 0. 1 por 0 me queda 0. Cualquier número elevado a 0 me da 1. Recordad que la e es un número, es 2, no sé qué. Así que me queda 1 más 1. Esto es igual a 2. Y efectivamente mi z tiene que ser igual a 2 para que se cumpla que este punto pertenece a esta función. Seguimos. Lo siguiente que tengo que calcular es la derivada parcial respecto de x. Pues primero calculo la derivada parcial respecto de x. Ya sustituiré luego el punto. Voy a derivar respecto de x. Aquí tengo x, aquí tengo x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, para mí es como si fuese una constante, es 0. Y derivada del número e es ese número e por la derivada de lo de arriba. Tengo la x por una constante, pues la derivada de lo de arriba será esa constante. Ahora que no me cabe, voy a calcular la derivada parcial respecto de y. Pues derivada parcial respecto de y es igual. Me borro esto y me marco las y. Derivada de x al cuadrado, para mí es una constante, será 0. Derivada de y al cuadrado será 2y. Y derivada del número e será ese número e por la derivada de x por y, que será x. Ya tengo las derivadas parciales, ahora tengo que calcular la derivada parcial en el punto. La de la x, derivada parcial respecto de x en el punto 1, 0. Esto es igual, sustituyo 2 por la x, que es 1, más 0 no lo pongo, más el número e elevado, x es 1, por y que es 0, por la y que es 0. Aquí me quedará 0, cualquier número elevado a 0 me queda 1, pero 1 por 0 es 0, me quedará igual a 2. Sustituyo en la de la y. Me dará 2 por y, que es 0, más el número e, que está elevado a 1 por 0, por la x, que es 1. Aquí me queda 0, aquí me queda 1, 1 por 1 es igual a 1. Así que mi plano tangente ya puedo sustituirlo todo. Será z igual a la función en 1, 0, 2, más la derivada parcial en 1, 0, 2 por x, menos 1, más derivada parcial de la y, aquí, 1 por y, menos 0. Ya tengo mi plano. Y ahora, para dejarlo un poco mejor, voy a arreglar esto un poco, pero aquí ya lo tendría. Me quedará z igual a 2 más, hago el paréntesis, 2 por x, 2x, menos 2, más y. Este 2 con este menos 2 se me va y me queda que z es igual a 2x, más y. Este es el plano tangente de mi función en ese punto a esa curva. Ya lo tendríamos. Si este vídeo te ha resultado útil, te agradecería que le dieses al me gusta, al dedito para arriba. Te dejo aquí la lista con más vídeos sobre funciones de varias variables y, si no quieres perder el canal de vista, en la casita de en medio te puedes suscribir.